la funda stone que es semi rígida me refiero que viene acorchada viene acorchadita aunque viene una pequeña barriguita yo no le pongo nunca al carreto yo por ejemplo tengo este nivel personal aparte de abajo tiene una talonera negra yo lo que hago es que aquí dejo el bolsillo cerrado y aquí le pongo dos pinchos y aquí le puedes meter dos pinchos más porque caben cuatro pinchos sin ningún problema dos en un lado y dos en otro o tres o dos uno en cada lado que viene para colgarte a la parte de atrás y dentro te viene una cinta para que te puedas amarrar las cañas también la puede llevar con la mano es la más versátil diríamos para transportar porque es muy fácil de transportar yo por ejemplo para la moto en la que llevo no tengo que cargar una funda de esa grande rígida por ejemplo para trayectos sin cortito después se dobla y la puedes meter también y la puedes la lavadora en la funda más versátil que hay ahora mismo